Millones de personas en Estados Unidos se encuentran bajo alertas de calor mientras grandes cantidades estadounidenses emprendieron viajes para celebrar la independencia de su nación con desfiles, parrilladas y fuegos artificiales al anochecer. Todo en medio de las dudas respecto a la campaña electoral y si el presidente Joe Biden se mantendrá como candidato o dará un paso al costado. Había expectativa de que se impulsaran récords de viaje mientras la gente abarrotaba los aeropuertos y las autopistas antes del 4 de julio para llegar a sus destinos. En el oeste, los residentes se enfrentaban a un calor sofocante ya que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de una ola de calor significativa y extremadamente peligrosa en gran parte de la región. Los fuegos artificiales, un elemento esencial de la festividad, probablemente alcanzarán un máximo histórico con un mero incalculable de espectáculos en patios traseros, además de 16.000 espectáculos profesionales que iluminarían el horizonte de mar a mar. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que aseguró que Israel solo pondrá fin a la guerra en Gaza cuando logre todos sus objetivos, según un comunicado emitido por su oficina. Netanyahu se dirigió a Biden para felicitarlo por las festividades estadounidenses del 4 de julio, pero la llamada se produjo en el marco de las negociaciones entre Israel y Amas para un acuerdo de tregua en Gaza, ya que la organización islamista lanzó una propuesta en este sentido anoche. El primer ministro informó al presidente Biden de su decisión de enviar una delegación para continuar las negociaciones para la liberación de los secuestrados, añade el comunicado. Las autoridades jamaicanas informaron la mañana de este jueves que los municipios de Claredon, Manchester, San Elizabeth y Westmoreland quedaron devastados por el paso del huracán Beryl. También reportaron que dos personas, un hombre de 20 años y una mujer de 26 años, murieron tras su paso la noche del miércoles por la isla caribeña. Según reportó la policía jamaicana, un hombre de 20 años fue arrastrado por la corriente de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias tras intentar sacar un balón de fútbol de un barranco en la comunidad de Habana, Arnett Gardens, en el distrito de San Andrew, en el sur del país. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Minería de Jamaica, Floyd Green, describió en la misma red social la situación como una devastación total y afirmó que varias personas perdieron sus hogares. La Dirección de Protección Civil de Níger informó el miércoles que al menos 27 personas han muerto y casi 1.500 han quedado sin hogar como consecuencia de unas inundaciones que han afectado a 31 de los 36 departamentos en los que se divide el país. Otras 27 personas han resultado heridas por el desastre que ha causado daños en 49 municipios y 111 aldeas, afectando a más de 10.600 personas, según ha informado la agencia de noticias nigerina ANP. De igual forma, se han perdido más de 10.500 cabezas de ganado. La región más afectada es la de Maradi, con siete muertos y una docena de heridos. Níger se encuentra actualmente en plena estación lluviosa, una época que comprende desde el mes de junio hasta septiembre.